¿De casualidad viajando por nuestra vía quieres descansar? Pues tranquilo, porque en la vía de la Concesión Pacífico 3 tenemos áreas de servicio que cuentan con taller mecánico, restaurante, teléfonos, baños públicos, enfermería, para que te tomes un descanso y puedas continuar tu camino. Concesión Pacífico 3, el corredor vial más seguro del país. Colombia, potencia de la vida.